Mira ahora una noticia candente del club ya ha salido a la luz. Pero antes, si eres nuevo en el canal aprovecha y suscríbete para no perderte las novedades, que siempre te estamos trayendo de primera mano todo lo que pasa en el equipo. También deja tu me gusta para que siempre te brinde novedades de nuestro club. La participación de la selección mexicana en la fecha FIFA de marzo de 2024, llegó a su fin después de las semifinales y la final de la Nations League 2024, con resultados poco alentadores para el equipo azteca. Una vez más, perdieron ante la selección estadounidense, lo que parece estar convirtiéndose en una tendencia preocupante en los encuentros entre las dos principales selecciones de la CONCACAF. Durante estos partidos, los jugadores del Club América tuvieron un papel limitado en la selección mexicana. Por ejemplo, Luis Ángel Malagón apenas vio acción, confirmando su rol como suplente de Guillermo Ochoa. Por otro lado, Julián Quiñones destacó con un gol ante la selección panameña en las semifinales, pero una lesión no dejó fuera de la final. Henry Martín fue otro que participó en ambos partidos, aunque su contribución fue mínima. Mientras tanto, en la selección mexicana sub-23, las cosas tampoco fueron favorables, con una derrota contundente ante Argentina, donde Emilio Lara fue objeto de críticas por cometer un penal. En cuanto a los jugadores del América en selecciones sudamericanas, Igor Liknovsky volvió a la selección chilena después de casi cinco años, buscando asegurar su lugar en la Copa América 2024. Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez representaron a Uruguay en amistosos antes de volver a la acción con el Club América en el clausura 2024. No olviden dejar sus comentarios y por supuesto, si aún no están suscritos, inscríbanse para no perderse ningún detalle del club.